Música Soy Gustavo del Río, a los 24 años tuve un accidente de tránsito y la vida me dio otra oportunidad Fue el 8 de octubre del año 2006, yo tenía 24 años veníamos con un amigo en moto, yo venía acompañante y un auto en calle Garibaldi Rivadavia nos atrapó ella ¿Esto en Godicruz? En Godicruz ¿Y cómo fue el accidente? ¿Lo que te acuerdas? No, lo que me han contado, porque yo no me acuerdo nada de ese día he perdido toda la memoria de todo el día Veníamos por calle Garibaldi, venía un auto por calle Rivadavia frena para dejarnos pasar, mi amigo frenó ahí arrancamos de nuevo y de atrás venía otro auto que se abrió y ahí nos chocó Es cuando, bueno, un accidente muy grave quedé en coma, me llevan al hospital central estuve del 8 de octubre hasta principio de diciembre cuando me trasladan a la Fundación San Andrés a empezar la parte de rehabilitación ¿Estuviste en coma cuánto tiempo? Tres meses Todo el lado derecho lo tenía calcificado, o sea, inmóvil, no lo podía mover Tenía la pierna así, no la podía volar El brazo igual Estaba casi tetrapléjico me dejó el accidente ¿Estabas inconsciente, absolutamente? Sí, sí ¿No te acuerdas de nada? De nada, de nada, de nada ¿Y cómo está el auto? Creyendo que fue, ni me acordaba que había estado en una moto Empiezo con muchas terapias Tanto de kinésicas como, bueno, oficios Y hasta, bueno, me profesé en la tracheotomía acá Todavía se te ve la tracheotomía Yo tuve que aprender a comer, a hablar Todo lo que hace es como que volví a nacer Tuve que aprender a hacer todo lo que hace un bebé Desde el principio En el año 2009, a mí me da una tendinitis en el brazo Voy a un traumatólogo Él vio que estaba todo muy tieso Me pregunta, le cuento Y él cuando decide operarme Que él me puede operar las rodillas, me dice ¿Pero era consecuencia del accidente? Claro, sí, sí, era todo el lado derecho Había quedado también como muy así, muy doblado Entonces me tenían que poner, venían los kinesiólogos Me ponían félulas para que yo vaya, empiece a tomar forma en mi cuerpo Había quedado... Muy contraído Muy contraído todo, sí Tenía todas las terapias Tenía kinesiólogos, terapistas ocupacionales Bueno, tenía psicólogos, fonaudiólogos Muy completos todos No sabían si al día siguiente iba a estar, cómo iba a estar Casi... ¿Te habían desahuciado? Estaban esperando que te murieras Claro, fue un milagro Sí, un milagro realmente No tenía mucha esperanza Nada Tocó la guitarra Entonces bueno, decidió formar una banda Y bueno, me fui por ese lado Hasta que bueno, nos separamos de la banda Empiezo a estudiar En el 2003 empecé una carrera Que la tenía casi terminada Hasta el 2006 que me pasó lo que pasó Y algunos cambios me... Me han costado Me han costado Y te pudiste recibir después Claro, me recibí En el año 2012 Con mucho esfuerzo Muchísimo Ahora tengo una falta de movilidad en este hombro Por el manguito rotador, está muy calcificado Entonces... Casi no se levanta hasta ahí Me puedo desempeñar realmente... Como si... Si bien tengo... Se ven que tengo algunas secuelas Se puede cuando camino Hago un juego con la cadera Pero... No, no puedo desenvolverme bastante bien Y aprendí mucho a valorar Lo que es la familia Los verdaderos amigos Las personas que realmente te quieren Y que se van a preocupar por vos Y los otros... Que no es que no se preocupe Pero su vida sigue Bueno, hay gente que... Que para la vida un poquito Para ocuparse vos Gustavo es un poco de todo Empezó siendo un vecinito Terminó siendo... Siguió siendo un amigo Hoy en día es parte de la familia Y es un gran compañero Y es un ejemplo de superación Gustavo ha logrado saltar escalones Llegar a donde nadie creía que iba a llegar Donde cuando fue el momento de su accidente Todos pensábamos que ahí quedaba Gustavo Y poquito a poco Nos fue demostrando su superación Y sus ganas de cambiar de vida De hábitos Una gran fortaleza Mucha, mucha Mucho apoyo de su mamá Mucho apoyo de su mamá De su tía Por ejemplo Su tía se sentó a estudiar Las últimas materias junto con él Y Liliana entregó su... Él estudió periodismo Él estudió periodismo Él ya tenía casi terminada su carrera Pero se le vencieron boletas Y tuvo que volver a recursar algunas materias Y en el 2012 se recibió Que fue todo un acontecimiento Porque íbamos en familia a cursar Y en familia fuimos a que Gustavo se recibiera Una historia Que hubo que vivirla de cerca Para poder comparar El Gusti pibe El Gusti del accidente Y el Gustavo hombre Hombre Hecho derecho Con un trabajo Con una profesión La vida le dio su segunda oportunidad Tuve por suerte Bueno Muy buena familia Sobre todo mi mamá Que fue mi motor Mi impulso Ella me contaba Y todo me contaba Todo lo que sufrió Entonces yo me centré En decir Yo quiero Por todo lo que hace Frido Y por todo lo que ha dado Mi mamá Dejó su vida Por mí Dejó amigos Dejó todo por mí Entonces yo me centré en eso Y me recuperé Por ella Por ella Que en vida me hubiera Me hubiera recibido Trabajando Independiente físicamente ¿Se lo debías a ella? Sí Y ahora que la tenés más No, no la tengo más Hace cuatro años Padeció Yo creo que era el regalo Que se tenía que llevar O sea, se fue a descansar Tranquilo No, no la tengo más No, no la tengo más No me hace mal. Lejos. En el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estabas, quedarán. La tierra, las raíces del amor.